La invasión de colonos en la costa caribe de Nicaragua continúa siendo el pan de cada día de los comunitarios, sin que hasta el momento haya un plan de protección de parte de autoridades de seguridad. Hay mucha gente que ha promovido esta violencia porque han facilitado el ingreso de colonos o de campesinos pobres a los territorios indígenas, con engaño en muchos de los casos, o con una mala interpretación, una interpretación errónea de la ley. Y imponiendo quizás una visión muy individual, muy capitalista, muy externa a la comunidad sobre nuestras tradiciones. Esto es importante porque de repente un conflicto profundo que hay, que subyace a toda esta situación tan difícil, es el hecho de que de repente se entiende fácilmente que una persona como individuo tiene un derecho privado, individual, de tierra, pero no se entiende que una comunidad entera tiene un derecho colectivo. Indican que estos casos muchas veces son poco conocidos por las distancias donde ocurren y se ubican las comunidades nativas. Yo creo que en Nicaragua no se ha dimensionado el impacto que han tenido, por ejemplo, las invasiones en la vida de los comunitarios. O sea, tenemos más de 60 personas, más de 60 comunitarios que han sido asesinados los últimos ocho años. Y estas personas han sido defensores de sus comunidades, muchos de ellos autoridades. Y esto no se ha dimensionado. De repente creemos que esto de los asesinatos de defensores ambientales o de líderes indígenas es una cuestión más de Colombia, que es una situación muy dramática allá. O de México, donde también se da mucho esta situación y el asesinato de periodistas, por ejemplo. Sin embargo, en Nicaragua está dándose eso. Lo que pasa es que no son quizás personas mediáticas o no se le ha dado la visibilidad que estos casos requieren. Entonces, sí es un elemento en ese sentido sumamente importante que haya un informe que los aborde y se pueda dimensionar la gravedad del asunto. Marcos Medina, Noticias 12.